En el transcurso de este fin de semana largo pasado hemos recibido el reclamo de afiliadas y afiliados que habiéndose dirigido a esta farmacia, en particular a Pharmacity, no eran atendidos como afiliados PAMI con la información de que ellos estaban sin sistema, sin sistema informático y que por ese motivo no podían expandir medicamentos del PAMI. Nosotros hemos corroborado primeramente esa información de que obviamente no es cierto, el resto de las farmacias estaban atendiendo con total normalidad, el sistema informático funcionando a pleno. No obstante eso, hemos dispuesto un operativo a partir del equipo del área jurídica de esta UGL 23 Formosa para que junto con afiliados se acercaran a la farmacia mencionada y bueno, se comprobó este hecho que mencionaban los afiliados. Inmediatamente se han dirigido a otras farmacias para volver a corroborar la información de que el sistema informático funcionaba y que estaban recibiendo la receta de la obra social nuestra, al PAMI con total normalidad, con los descuentos correspondientes. De hecho, han adquirido estos afiliados que fueron testigos, digamos, de estos hechos de los medicamentos en otras farmacias sin problema. Así que hemos actuado rápidamente con esa situación. Se ha comunicado de la situación en forma de nota para poder intimarnos a esta farmacia al cumplimiento de sus obligaciones, pero también a nivel judicial de la justicia federal como corresponde. Queremos también que sea un ejemplo para el resto de las farmacias que ante la negativa de la prestación y de sus obligaciones, nosotros vamos a actuar en consecuencia, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y que es nuestra obligación para que el servicio se realice de la manera en que se tiene que realizar para nuestros afiliados y también pedirles y aprovecharnos, ¿cierto?, el medio para pedirle a las afiliadas y a los afiliados del PAMI que cuando tengan situaciones como esta, ¿no es cierto?, donde se niegan a prestar ciertos servicios o a los descuentos correspondientes o a la entrega de medicamentos con la cobertura establecida, sea el 100%, el 50%, el 80%, según el tipo de medicamento, que puedan comunicarnos, que nos hagan saber que nosotros estamos para defenderlos, estamos para cumplir nuestras obligaciones y que vamos a actuar de la misma manera con cualquiera de los prestadores que no cumplan sus funciones. ¡Gracias!